hola hola bienvenidos a mi canal yo soy galia y hoy les tengo un haul de compras en la tienda open scrap había unas rebajas ahí de un 60 creo de descuento y compré algunas cosas no todo lo que compré tenía rebaja de 60 otras tenían del 30 y otras del 15 creo pero hay algo que sí compré que estaba rebajado al 60% y para mí fue muy emocionante porque hacía tiempo que lo quería comprar pero como era muy caro pues no lo pedía y lo seguía pensando y lo seguía pensando pues bueno los chicos de upi scrap me regalaron una maderita que ahorita que salga por ahí porque creo que quedó traspapelada se las muestro me dieron un regalito les voy a mostrar lo que valió la pena para mí hacer el pedido me compré la big happy y pensaba para ser sincera yo pensaba que iba a la cuadrícula era del mismo tamaño que la que tengo tengo una happy y normal esta se llama big happy y como que más grande no estoy viendo que en los espacios obviamente están mucho más separados entonces pienso que las letras me van a salir muy grandes yo creía como les digo que era el mismo escala escala es la palabra la misma escala de la cuadrícula con los agujeritos pensaba que era la misma solamente que éste era con la misma escala en una plataforma más larga es que a veces que yo tengo palabras muy muy largas que no me caben en la happy y pequeña no me imaginaba que estas letras me van a salir más grande lo cual para mí no es ningún impedimento como quiera la voy a usar la voy a sacar mucho provecho como a toda como la otra que tengo solamente esa fue mi idea me tenía una idea errónea pero bueno no importa yo lo voy a usar la mía la uso como no tienen idea la uso muchísimo pero ahora veo que mira por ejemplo esta de hello donde va a salir un hello de este tamaño bien grande pero está bien igual y luego y los voy a hacer o este como un clip y gigante pues ya me lo imagino yo usándolo para para alguna portada de mis álbums o la primera página de project life de verano o de navidad o yo que sé igual puede ser un árbol de navidad muy grande ya me estoy imaginando hacer mil cosas con la happy y pues es eso este contiene las dos la pinza un un poquillo de 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 metal que este grosor es como el que vende el action en este grosor de metal está bien y aquí está la caja con 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 es que estas piecitas déjame les digo cómo se llama broches broches y tapas de broches pues bueno este me costó creo que 20 euros creo que el precio original es anda anda en los 40 el precio por eso no lo compraba porque era muy muy caro bueno otra de las cositas baratas que me compré son este rotuladores de nubo son tres colores había otros pero como tardé un día en decidirme el otro se el otro se había agotado entonces nada más puede conseguir este dice que es a base de agua y que tiene que tiene que tiene punta pincel pues no sé la verdad yo cuando voy a abrir para ver que qué punta pincel tiene si si tiene punta pincel no es decir alcanzan ustedes a ver ahí pues si tiene punta pincel se ve muy bonito lo único es que yo no escribo tan bonito como no sé ser lettering pero bueno los voy a usar como quieras aunque me salga el lettering bien feo luego lo acomodo eso me pedí y me pedí este troquelito de sweet moma es el primero que tengo de esta marca solamente tengo un un sellito de sweet moma que me regaló mi amiga shayla en mi cumpleaños que viene la frida y bueno este es lo segundo que tengo de esta marca pienso que es una marca de españa pienso que sí pues me gusta por el arco iris las estrellitas y dice magia bueno lo voy a estrenar no les voy a mentir yo no sé si esto es algo nuevo viejo no sé no sé yo lo vi me gustó y lo echa el carrito otro que compré que también estaba en rebaja del 60 por ciento también me salió muy barato me salió en 10 euros esto me salió en 20 esta me salió en 10 es una punch board de emojis sí yo sé es muy ñoño es muy tontillo y todo pero a mí los emojis me gustan mucho y yo los uso los uso todo el tiempo mis amigas me envían stickers a lo primero que se acaba los uso en mi agenda en mi project life pongo un montón de pongo un montón de estos entonces poder yo hacer los míos olvídate junto con esto me compré este que también estaba al 60 estaba bien baratillo es un bloque de cuatro colores es celeste rosita un color como crema y un color muy amarillo pues mira este bueno ya lo rompí por otro lado trae no se ve quizá la cuadrícula pero trae un recortados así en trae seis por nueve perdón nueve cuadritos que hay que recortar para poder hacer un montón de emojis incluso esta misma este es un bloque con 450 mochis que puede hacer de cuatro colores y esta misma aquí trae un amarillo ves un amarillo entonces uno hace la boquita este hace un ojo este es un corazón este hace otro tipo de corazón que es como hoy te lo enseño como un corazón no lo siento este hace un guiño este es un guiño este hace un corazón como este este hace como este guiño este es el corazón un círculo y esta es la boquita sonriendo entonces igual esta boquita si la pones al revés pasar en la boquita horror sonriendo o triste y este hace el círculo lo que es el círculo de tu emojis pues bueno aquí dice ojos boca a ojos algo así pero voy a estrenar porque obviamente me encanta eso bueno qué más porque estaba a mitad de precio por eso fue que la pedí así de precio regular creo que no me lo hubiera comprado así a veces a veces me parecen caro es que no lo necesito simplemente era como se dice de capricho capricho no es algo que yo necesitará pero bueno continuo porque no es que comprarán muchas cosas pero tampoco quiero alargar esto más necesario este es un polipiel es de cora proyecto que copia el dice copia el color mate verde menta es de 30 por 50 centímetros pues eso había varios rollos de otros colores había uno que quería pero estaba agotado entonces bueno me pedí este yo nunca he pedido nada de esta marca me han regalado maderitas que son muy muy bonitas y nunca tampoco había pedido un eco piel pero bueno voy a intentar porque quiero quiero forrar un álbum y lo voy a forrar con esto voy a ver qué tal me queda espero que no me quede mal y en oferta que estaba también al 60 de descuento estaban estas carpetas me compré 3 de memory planner son carpetas para un planner pero yo no las voy a usar para eso lo voy a usar para hacer álbumes álbumes de project no esa es la intención pero como son de 4 por 6 no de 6 por 8 pulgadas pues igual y a mí me sirve o sea este lo abrí porque tenía mucha curiosidad entonces solamente trae este protector ahí como ves por dentro este es color morado este era el último que quedaba pero de esto si hay otros varios según yo vi tenía más cantidad pues estaban a cuatro euros entonces me pedí pues tres este es el último y este lo repetí 4 y 4 euros pues para hacer un planner para con anillas y eso a mí me va a servir pues para un álbum para un álbum pues mira si le caben un montón de páginas y yo me voy a hacer los mismos protectores y todo como los otros álbumes de de project obviamente esto no lo voy a dejar así esto le voy a pegar algo aquí a la mejor o a la mejor así lo dejo yo por lo regular no pongo muchas cosas en las portadas pero igual a esta a la mejor le pongo solamente una sola capa de papel y ya algo bonito algún papelito de piatec al reverso quizás si lo deje y lo demás lo haga como project life que le ponga fotografías y journalings este es exactamente igual no lo voy a abrir así los voy a dejar pero tiene las anillas como estas de cuatro anillas que bueno ya nada más sería perforar a esta altura pues eso los compré para para usarlo para otros propósitos no tanto para planner y ya por último como les no compré muchísimas cosas está esto es un sticker de dos stickers me pedí dos esticos esta es de sentimientos de ecopark de abuelita pero pues en inglés y es que en las fotografías que tengo tengo muchas que he impreso y hay muchas donde sale mi mamá entonces pues le como ella es la abuelita pues le voy a poner estas stickers ahí para eso la compré dice hola abuelita la cocina de la abuelita y bueno tengo muchas de mi mamá cocinando mamá cocinando a mi mamá le encanta coser entonces para eso compré esas stickers estoy haciendo muchos álbumes esta otra es de cumpleaños es de ecopark también es un stickers de cumpleaños de niña es que el de niño no había estaba agotada pero pues igual y dije bueno voy a comprar este de niña este pastel lo puedo poner el gatillo a mí me gusta igual y unas stickers las uso de mi cumpleaños y otras que se ve así como que unisex pues en el cumpleaños de liam como los globos y cosillas así para usar para los dos cumpleaños mira este pandita puedo usar para para el de liam y este este también este globito pues eso nada más encontré esta mira el gatillo está muy bonita y el único papel que compré pues fue este porque estaba en 13 euros el precio de regular creo que es de 19 no sé muy caro yo no lo compré el año pasado porque pues es que esta marca es muy bonita pero es muy cara pues bueno a mí el halloween me gusta siempre lo digo esta colección se llama candy carnival yo compré unas hojitas sueltas aquí en UPSCRAP esta la compré suelta entonces esta lo voy a tener un poquillo repetida esta creo que también la pedí suelta por los tickets me acuerdo me acuerdo nada más tengo cuatro esta no la tengo qué bonita vean esta esta otra mira esta tiene muchos dulces y palomitas uy un rosa muy rosa este es un rosa muy rosa estos niños disfrazados tengo los sellitos de esta colección uno hay dos juegos de sellitos pero nada más tengo uno mira esta está súper bonita son como journalings esta uy qué bonito color morado tiene murciélagos y nubes y lunas esta me gusta esta también tiene arañitas esta es como fuegos artificiales esta también la compré por las tarjetitas esta 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 no la tengo también me gustan que es blanca y todo pero me gusta esta mira está bonita y las stickers las stickers que también están chulas pues bueno yo creo que me compré los papeles más bonitos los que compré sueltos y los demás pues está bien para hacer mis álbums de Halloween que si tengo de hecho las tengo con fotografías y todo me gusta el Halloween y pues bueno eso fue todo lo de Uppi Scrap voy a recoger y les enseño unas poquillas comprillas que hice en el Acción pues bueno regresé a la Acción porque era semana voy una vez a la semana como les digo en el video anterior he estado yendo pues una vez a la semana y las novedades que voy encontrando pues me las voy trayendo entonces pues les voy a enseñar lo que me compré esta vez es poquito por eso lo estoy juntando con el video de las anteriores compritas y pues bueno voy a sacar estas maderitas mira me compré esa cajita de maderitas de alfabeto ahí es que estoy sacando lo demás permítanme mira son alfabetos es una maderita con alfabetos trae 200 piezas mira pues eso parece como las como las del Scrabble y me gustaron y yo ay que bonito pues son maderitas con la con la letra ahí impresa bueno me gustó mucho me gustó mucho y y me las traje esas eh saben que se me olvidó mostrarle esto también lo compré en en UPI Scrab les dije que estaba una maderita por ahí rodando pues mira esta es la maderita que me enviaron dice sonríe y esta es un sellito de un taquito de long phone ay está súper bonito pues lo pedí porque es un taquito mexicano jaja y es de cumpleaños es de cumpleaños entonces el taquito le puedes poner un gorrito y una carita ay me gustó mucho esto es esto es también de UPI Scrab bueno ahora sí ya lo demás es de la acción me pedí no no me pedí nada fui y compré pues algunas cosillas voy a empezar con esto que está aquí porque si no se me cae ya había comprado otras florecitas y ahora que fui encontré más como que pusieron nuevas o sería que las que cuando yo fui ya estaban todas agotadas que nada más había dos colores bueno estas son moraditas y me gustan mucho me gustan mucho porque son como que de telita este de aquí es un cuadernillo y es que me compré dos déjame te saco el otro me compré este par de cuadernitos son iguales o sea lo que es el cuadernito el estilo del cuadernito este es con como dice glitter pero yo lo veo más como si fuera holográfico holográfico entonces mira trae aquí unas maderitas estas dos como lapicitos de maderita este se parece más de plástico uno de maderita y uno de plástico se lo alcanzan a ver y entonces tú haces rayas rayas yo me acuerdo que hacíamos esto cuando éramos niños que ponías crayolas dibujabas con crayolas y luego le echabas una pintura china negra encima dejabas que se secara y luego ya rayabas la tinta china pues para que se viera lo que era el fondo de la crayola pues yo me acuerdo que hacíamos mucho eso en la secundaria y en y en la en el en el colegio y pues bueno son 40 páginas así para 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 rascar y que te hagas dibujitos tú misma este trae 24 páginas solo que es más grande igual también nada más que dice que aquí los yo pienso que esto es más como la que hacíamos nosotros con porque dice que trae arcoiris arcoiris como con las que hacíamos con la con las con las con las crayolas no sé pues bueno no lo quiero ver todavía como ves mira para raspar que esto es para niños realmente esto no estaba en el área de los de lo de scrapbook esto estaba en el área de niños pero pues me gustó yo ay me trajo muchos recuerdos de niños eso también estaba en el área de los niños mira son unas stickers pues stickers para niñas me gustaron porque tienen tienen shaker tienen unas bolitas ahí y me gustan las stickers se ven así de frutillas y tan bonitas en el aguacatito bueno me gustaron esta otra también me gustó también tiene shaker adentro entonces es que dice shaker sticker set también me gustaron bueno yo las voy a usar en mis cosillas mira esta otra también está súper bonita este se ve más bojo también igual tiene tiene como confetis como confetis holográfico está muy bonito ¿no? bueno pues me compré unos troquelitos pero antes de enseñar a los troqueles les enseño estas stickers mira me compré las que vi distintas son cinco estas dos son con glitter glitter este es color plata y el otro es un glitter color rosa 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 oscurito lo voy a abrir porque está cerrado con un plástico pues para ver cómo es son alfabetos son 110 stickers y dice que trae 4 4A 2B 12 bueno pues aquí tiene 4 veces la I 2 veces la Q 6 veces el signo de interrogación 2 puntos puntitos o sea como que trae 8 comas bueno ahí dice cuánta cantidad de los otros trae la letra como ves está súper súper grande mira no sé si se alcanza a saberla pues yo lo que si está cortada es un papel muy finito como ves es una sticker muy muy delgadita se abre o no se abre ah mira si se abre si se abre que mira por aquí se despega pero bueno es muy delgadita la la sticker está la estas son A, A, B, B, C, D, E H, I, J, K, L, M mira K, L, M N, P, Q, R pues trae un montón verdad la Z aquí están los signos de admiración los dos puntos no sé si alcanza a ver este es como una I y un signo de interrogación punto y coma y ya la última cartulina pues están bonitas están bien grandes las letras sí pero está bien no importa que estén grande la letra con la happy gigante y la letra gigante seguro que puede ser unos layouts grandes o bueno están estas dos me compré esta tiene como que holográfico es rosa con cuadraditos no se acercan a ver esta es amarilla con confetis y esta es plata como es que parece como si tuviera confetis como bolitas pues bueno esos stickers de alfabeto me gustaron y ahora sí les enseño estos son troqueles pues los nuevos no los tengo trae tres troqueles cada set este hace esta figura pues bueno en tres tamaños yo los uso para hacer tarjetería porque aquí cuando lo cortas aquí le marcas una línea y luego se puede doblar entonces este usas una cartulina y otra para hacer una sombra y luego la cartulina la más chiquita con papel decorado y haces una tarjeta esta igual también son de tres como ves es de tres tamaños y pues no sé yo creo que hay que doblarla por aquí por aquí verdad bueno ya luego me podré a ver que esta parece como un banderín largo no sé si enfoca bien igual de tres tamaños están bastante grandes mira esta como les digo esta lo puedes doblar aquí a la mitad igual ya haces bolsillos está este que es como rectangular pero tiene onditas tiene onditas en las orillas es que está bien largo no tengo nada ver déjame te digo cuántos centímetros mide esto el más grande mide 19 y medio centímetros de aquí hasta acá 19 y medio y de ancho 11 y medio el más grande entonces sí está bastante grande esta mira este igual te digo lo doblas a la mitad y se hace una tarjetita una tarjetita pues me compré esos que son seis sets que vi no creo que hubiera más pienso que son todos y ah otras stickers que vi ay me gustaron mucho mira esta de la Hello Kitty es súper bonita está súper bonita tiene glitter esto estaba justo donde estaban estas stickers de niña pero es que mira está bien chula y me compré un peluche de la Hello Kitty le dije a Liam que era mío no se los enseño pero está súper bonita está de ese tamaño la Hello Kitty así bien grande súper bonita súper bonita y bueno había comprado washi's en el anterior video y yo compré tres porque este no estaba entonces ahora que fui encontré los tres anteriores y este que era el que me faltaba entonces me compré ahora sí tengo ahí está al revés tengo los cuatro sets de washi's que sacaron nuevos esos colores menta rosas y esto azul y morado pues me parece muy muy bonito a lo mejor por eso fue que se agotó primero este tono porque estos colores más animadillos se ven muy bonitos y pues bueno lo que más me emocionó a mí comprar en el acción ahora se los muestro son estos marcadores de glitter estos y otros marcadores es los que yo estoy buscando los otros luego si los encuentro se los muestro pero bueno les voy a mostrar estos son glitter markers como ves aquí este trae tres colores dorado como un rosa pálido y color gris este morado lila y rosa este un rosa fluorescente un rosa normal y un rosita pálido este es color glitter transparente supongo este es gris y este con glitter negro y este es azul oscuro azul claro y un celeste pero bueno hay otro set más que fue el que yo abrí que les voy a enseñar este que trae este turquesa verde uy y este color menta porque lo saqué porque mira yo tengo estos glitter markers estos son de nubo y este es de decotime la marca de la acción entonces dije pues voy a probar voy a probar la diferencia porque bueno el de nubo los dos son shakers como ves los dos son a base de agua déjame busco una cartulina como tengo mi scrap muy muy he acomodado cosas no tengo este cuadernito yo recuerdo haber rayado cosas en este cuadernillo anteriormente bueno aquí les voy a les voy a mostrar mira yo este es el que estaba usando porque pues bueno estoy haciendo mi project live como ves presionan la puntita aquí y sale sale tinta del nubo bueno este es del nubo está bonillo la verdad es que a mí me gustaron mucho este es a base de agua y pues bueno tiene un glitter pues ese es un marcador de glitter ahora te voy a rayar este de la acción que bueno ya le saqué la tinta pero ese es otro tono no es el mismo y la verdad es que yo no si este es la mejor se ve más el glitter que el otro pero pues está igual es que si está ligera la diferencia pero bueno no es mucha estos están muy económicos cuesta un euro y tanto el set de tres marcadores y este cada uno te sale un euro y tanto solamente uno para rayar así cualquier cosilla o dibujar o colorear pues no da tanta lástima acabarte uno de los marcadores de la acción y después regresar para reemplazarlo y acabarte este y ya pues hay que comprarte otro que es un poquillo más caro pues esos marcadores yo los estaba buscando hay otros marcadores que les digo que no los encuentro pero los voy a buscar los voy a buscar y ya por último solo dos cosillas me compré más mascarillas es que les digo que me está gustando tomarme 15 minutos sin hacer nada y nada más tener la mascarilla en la cara o escucho música esta no sé dice que tiene se ve un huevito ahí verdad son coreanas estas dos son coreanas esta también esto no sé que sea trufa no sé no sé y esta que es de cactus esta no es coreano esto no sé donde sea pero estas dos y lo único malillo de estas mascarillas coreanas es que la cara de las chicas de Corea pienso que es más chiquita que las nuestras porque yo siento que el ojo me cala me cala un poquito en el ojo le tengo que abrir un poquillo más en los ojos pero bueno lo demás está bien me gustaron las mascarillas y ya por último del action me compré esta carpetita para portadocumentos como ves tiene este elástico es de lunares y aquí los separadores son en color menta mira por dentro está bueno más que menta es turquesa muy bonito me encanta me encanta mira estas costaban un euro y tanto a lo mejor ustedes no ven el color tan real como es pero es un tono muy bonito color mentita y esto de lunares me gusta negro con gris hay unos lunares grises y unos lunares negros quizá en la cámara no se distinguen pero si estás ahí entonces esto pues bueno y aquí tú la agrandas el tamaño de tu carpeta a como se vaya llenando a como se vaya llenando como me gustaron mucho y son novedades y te caben un montón de cosas y este es un cartón muy 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 grueso pues me compré me compré dos más mira esta que tiene florecitas no hojas y esta que es negra negra con menta igual que esta mira estas son casi parecidas nada más que esta es blanco con negro esta es negro con menta y este es blanco con verdecito y aquí por dentro es rosita y esto también es rosita pues es que están súper chulas yo veo estas carpetas y no puedo evitar quererlas y creo que pues creo que es todo creo que es todo pues bueno esas son todas mis compritas del action y del open scrap espero que no les haya aburrido y les haya gustado el video este les dejo los enlaces a mis redes sociales los encuentras en la cajita de descripción y en el primer comentario también el enlace de la tienda de open scrap yo los compro en Francia que es la única que me trae aquí a Bélgica porque hay una open scrap España que bueno ellos no envían pienso todavía fuera de de la península del action si eres nueva por aquí déjame te digo que el action no hace envíos a ningún lado tienes que ir tú físicamente a la tienda y comprar las cosas no hay envíos ni nada nada de nada tienes que ir a la tienda y comprar y lo que encuentras y lo que no no porque no todos los actions tienen los mismos productos a veces los trae a la tienda y a veces en otras a uno los encuentras entonces vas a tener que regresar una próxima semana que es como lo que yo hago ir cada semana y me voy trayendo poco a poco las novedades que voy encontrando y ahora sí me despido les envío muchos besos muchos abrazos cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye